bueno gente pues como habéis visto ya está aquí el black friday en eneva.com 13 días de ofertazas brutales por el black friday como estáis viendo tenemos dead by daylight a 3,87 euros súper barato tenemos también farcris 6 10 euros más barato por aquí también tenemos un auténtico juegazo de supervivencia contra zombies como es el seven days to die a 5 euros lo que es un descuento se dais cuenta que estaba antes a 22 pavos y ahora lo han bajado a 5 una auténtica locura sea of thieves a 17 pavos otro auténtico juegazo we happy few juegazo increíble que mezcla terror misterio ya os digo brutal lo trajimos por aquí por el canal hace bastante tiempo y es un auténtico juegazo tormented souls loquetes a 4 pavazos juegazo de terror de corte clásico con gráficos actuales que más queréis pedidos loquetes a un pavo lo siguiente ya es regalado o sea increíble y muchas cosas más así que os recomendaría que pinchaseis en el enlace de abajo en la descripción primera línea y le echéis un vistazo loquetes porque seguro que algo os lleváis sin más loquetes ahora sí vamos con el vídeo let's go hola buenas a todos buenas a todas que tal estáis espero que estéis muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más a viernes 13 el videogame vamos a ver que tal serán las partidas de hoy ya sabéis que si os vale el vídeo lo podéis apoyar con vuestro licazo vuestro comentario suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos durante el vídeo como digo siempre hasta ahora ok loquetes mapita de paknak vamos a ver que tal se nota el temita ah igual que tal co pagna grande pero bueno a pesar de ser grande su mapa que está chulo prefiero el pequeño pero no está malo tampoco el big hay que revisar el campamento que tenemos aquí a la izquierda porque tenemos buitres a la derecha o sea que preferimos ir hacia el campamento vaya basura de luz locos eh me ha salido en la casa eh que pasa aquí what the fuck vaya basura de luz mamma mia increíble vale aquí hay escopetón y nada más nada pasando no sé si está aquí la casita de jason me parece a mí que no no sé yo algo que no 입ale aquí hay un de luz te loco's increíble Increíble Se carga uno ya Vamos a llamar a Yarbos Nada por aquí Batería Vamos a ver Vamos a pa No puso cepo Y Vale Un spray Y un pincho Nice Aquí estuvo Jason, eh Puerta reventada Igual está ahí el teléfono Puede ser Puede ser Ya empieza a hablar mi idioma El juego, locos Ya empieza a hablar mi idioma A ver Que para ponerlo perfecto Ahí Tiene su aquel, eh Bueno, y me ha quedado un poquito hacia la izquierda Pero bueno No está mal Aquí yo creo que es donde se ha cargado al compi de antes O sea que igual está sin revisar Mira, gasolina Activamente aquí se lo cargó Efectivamente wonder De momento, locete, los objetivos que hay hechos los hemos hecho nosotros O sea que os podéis hacer una idea Me faltarían las llaves que van a estar en la casa de allí yo creo Está distraído Probablemente tuneleando algún Alguien que sabe jugar Y yo estoy aquí de relax Yo diría que las llaves van a estar aquí Fíjate lo que te digo En esta casa No Vale, pues el coche está aquí Hemos revisado estas Tienen que estar por aquí las llaves Hazme caso Igual las lleva alguien En ese caso sería un problema gordo Ya tiene el rage Lo que os he dicho Que están calentando la cara Que flipas Altito Jason Pero os digo que Es que a mí no me parece ni divertido Jugar así, eh Loco Se ha cargado a yarbas No me parece divertido Por el simple hecho De que Puedes provocar Este lleva el jersey Y se ha cargado a Jarvis Y Puedes provocar que Jason tire del cable Y además Cuidado Cerra aquí No puedo entrar por ahí Quieto, hombre Me ha dado Ojo Buenísima esa titán Caracondón Caracondón Entonces lo que pasa Ahora lo que es Es que me encuentro yo Con este pavo Inestuneable ¿Sabes? Y a ver ¿Qué hacemos? Nos echamos las risas Se ha quedado pillado ahí Cuidado Me ha dado, eh Ojo ¿Dónde he visto yo el spray antes, tío? Lo vi por aquí, ¿no? ¿Dónde lo vi yo el spray, tío? Shit En la otra casa, ¿no? En la otra casa fue Mierda, me ha escuchado Tiro sí Fácil allá Ve a cruzar Ahí hay spray Aquí era, ¿no? No hay Vale Ahora yo os diría Lo que es de hacer un viaje Hacia aquí Porque las llaves No tengo ni puñetera idea Dónde están, loco Ni puñetera idea Si no están por aquí En todas estas casas, tío ¿Dónde pueden estar? Hemos sobrevivido Al primer encuentro con Jason Estando con el Rage A tope de Progua Vamos a ir cuidadito Me llevo detrás Vamos a la casa de allí Cuidado Jason es que lleva muchos pinchos, eh Muchos Hay que tener cuidadito con eso No es mal que voy con Vanessa Y corre como un rayo No llegas Vale Puerta cerrada aquí Pues vaya gracia Vienen aquí los colegos Teneré otro spray, eh, locos Me pueden herir en brevas Vale, esa es escopetarda ¿O qué te pilla? Tu siblón Ah, no, si está Jarvis No lo habían matado ya Miras Guay Espera ahí Vale Pues a ver Habría que quitarle el careto, eh Ah, no, si ya no tiene careto Ojo Dale Dale el machete Dale el machete Que hace Que hace Jarvis no sabe ni lo que tiene que hacer, eh Para matarlo No lo sabe, no lo sabe Está por uvas Mala lección Mala lección Persistente, eh El lección del express, locos Y si me viene agarre Llevo dos pinchos Llevo spray Que me muero Vale Me puedo tirar así hasta mañana, Julio Cuidado, cuidado Descansamos Ya no sabe dónde estoy otra vez Si tienes el raise, loquete ¿Por qué lo rompes así? Nada, nada No se va, eh No se va el cocoliso El cocolisardo Es que me has hecho aquí Los loops Perfectos, loco ¿Por qué te he hecho yo? Si es que yo Además no he sido el que le ha hecho bullying ¿Sabes? ¿Dónde ha ido? Se pira Se ha ido hacia allá No sé muy bien por qué Mierda Y encima me tunelé a mí Vaya tela Vale, pues yo os diría locos De ir hacia estas cabañitas de aquí arriba Solo quedamos Bueno, solo quedamos Ha cargado cuatro Y quedamos un, dos Quedamos cuatro más El problema es que creo que va Cuerpo a cuerpo Los pinchos en ese caso Nos van a dar igual Esta buena casita también para lupear Vamos a quitar la radio No me interesa que venga para acá Bueno, eso de quitar la radio ¿Qué? Vale Que está bug también, ¿no? Vale Ok No sé por qué no me sorprende Jarvis ha muerto El Jarvis ha por uvas No sabía ni que tenía que Llego a ser yo como Jarvis Y este ISO moría Lo que te sé Literal, ¿eh? Quedamos tres No me voy a quedar mucho de partida ya Vale Están en el coche Lo arrancaron El ISO probablemente está allí Porque está huyendo el compi Vamos a ver si podemos llegar A tiempo Muerto Vale Pues ese coche está operativo, ¿eh? Un segundito La poli Acaba antes la partida, yo creo Y que llegue la poli Ver si aquí hay escopeta Bloquetes ¿Veis? Dos minutos La había pero la ha cogido alguien La escopeta Porque hay una llave inglesa ahí Eso es que alguien ha dejado la llave inglesa Por la escopeta Pues nada Aguantar, ¿no? No hay CPT por aquí Tiene pinta que está con el compi Corriendo por ahí, ¿no? Puede ser I don't know I don't know I don't know Solo quedamos dos El compi es que va corriendo por mitad del mapa Claro, es una Vanessa también, ¿no? No tiene mucha estamina Pero igualmente le tiene que dar poca ya, ¿eh? Y Sony está con el cien por cien Cien por cien Muy buena Ahí estuvo lo guillete Ni tan malo No jugó mal, ¿eh? Se cargó prácticamente a todo Menos a mí y a otro Jarvis incluido Se lo ventiló Ahí estuvo lo guillete Y Ok, lo guillete Vamos para allá A ver qué tal se nos da Pacnac pequeño Partiría con Victoria Sterling Y con un lag cojonudo Tenemos doscientos treinta y dos De pin Así que No prometo nada Pero si intentar hacer algo Como siempre Vamos a ver Qué es lo que pasa Mapita Batecito Lo noto, ¿eh? Noto bastante el lag Le di a abrir el cajón Y me lo abrí un segundito tarde Pero bueno Vamos a pillar esto Está en el coche, creo Voy a revisar un momentito Acampamento Es posible que pillemos Sí, está en el coche Material Vale, uso mapa Aquí hay escopeta Así que no me interesa De momento No puso cepo aquí Vale Okidoki Nice Uf, con lag y todo Con lagón Y todo Huevón A ver si puedo pillar Un spray Puedo pillar un Pincele Algo Sobre todo cuando nos vaya a agarrar Ahí se va a notar Que flipas el lag Pero que flipas Este ya está looteado Todo Los buitres lo perdonan Locos Ya lo veis Madre mía Qué ansia, tío Qué ansia tiene la peña Esto es para mí Se le podría intentar Pillar el jersey Tomaron ya Yarvas Yarvas Yervas Vale, pues la casa puede estar Locos Por aquí Por aquí Creo que también Vamos a revisar aquí arriba A ver si hay suerte Que porque Roy Barnes Tiene casa de Jason En las partidas Es un misterio Y siempre lo será Aquí hay otra escopeta Y ya Vale Pues si aquí no está la casa Locos Está por aquí Vamos a ver Lo que pasa es que yo creo que la va a pillar alguien Antes que yo No sé por qué me da más frenos También puede salir aquí Puede ser No estoy seguro No es el caso Pero creo que podría salir ahí A ver si puedo pillar el El sweater Ya lo tiene esta Vale Ya tiene esta el jersey Ok Pues ya se nos adelantó Vale Yarvas está llamado Vamos a revisar este campamento de aquí Aunque seguramente los buitres lo hayan revisado ya Como es lógico Vamos a ver No hay nada tío Es que esta peña Arrasa Ya lo veis No No dejan nada tío Pues ahora lo que hay que hacer Lo que es es Que mueran dos O que se escapen dos Y ya está Y salir yarvas E intentar matarlo A ver si encuentro la gasofa Reparamos el coche Nos tiramos Y Ya estaría Parece que la gasofa La está poniendo el colego Ya por ahí No Compi llevas llaves La gasofa tiene que estar en algún sitio No sé cómo lo veréis Ahí pillé yo batería Hay que estar en algún lugar La gasofa tío Cuidado Cuidado viene con Sid Va por el compi ahí delante Ah es que han echado muy listos En lugar de echarlo en el de cuatro La han echado en el de dos Estando el de cuatro ya con la batería Muy inteligentes Vale ahí están las llaves Vamos a pillarlas Con un poco de suerte Mola el compi Porque las acaba de coger Y se las quitamos Poca estamina Esta tía no es Vanessa Tiro shift A ver cuidadito Epa Cuidado con el lag La hace tibag el Twitch Muy bien Se va Uy Vas a pillar Loco no te acerques Que vas a pillar Te lo dije que ibas a pillar Lo quédate Hay que quitarle la máscara Tendría que darle el del machete Tío Ese Ese es el que tiene que darle El del machete Con el machete se le quita muy fácil La máscara Bueno fácil Fácil no pero Más fácil que con otras cosas Dale Ya tiene el rage Dale con el machete 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 Dale Otro Otra Bien Buena Vale Ahora tiene que salir Jarbas A ver si sale Jarbas La máscara la he cogido Para nada Realmente a mi no me hace falta Le viene bien Al que va a pillar el jersey Si no lo ha pillado Porque entonces Al entrar en la casa de Jason No le avisa a Jason La madre Como que Han entrado por el jersey Vamos a abrir aquí Y aquí le damos vueltas Cuidado que están poniendo cepo allí En la puerta Si salimos por ahí Palmamos No se que está intentando El pavo No parece que tenga pinchos Intenta Locos ¿Qué hace? Que no Que no Que tiene el rage ¿Estás loco o qué? ¿Estás muerto? No lo puedes stunar Titano ¿Pero qué hace? ¿Qué le pasa a este Jason? No entiendo Mira el chat ¿Cómo le echa pelotas? Que tiene el rage ¿Qué intentas? Va a morir Va a morir Va a morir Va a morir Está muerto Si no lo agarra Hostia Que piñazo le ha dado tú Lleva pincho Ojo Pincho y las llaves Tengo Tengo pincho Tengo pincho Mucho lag Mucho lag Hay mucho lag Se fue de la partida El Jason Hay muchísimo lag ¿Te habéis visto? ¿Qué tiros me ha pegado ahí? Hostia Esta partida Yo creo que la dejo loco Solo por el Piñazo que le ha metido a Chad Que ha salido volando Qué risa Y encima tira del cable De Jason Brutal Yo flipo Cuando ahí me ha dado Un golpe Por el lag ¿Habéis visto? Que me ha hecho así como El personaje Brutal Bueno gente Por aquí vamos a ir dejando el vídeo Ya sabéis que os ha molado Lo podéis apoyar Con vuestro likazo Vuestro comentario Suscribiros al canal Si no lo estáis Nos vemos en la siguiente Con más Y mejores Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Chau Chau